Hola buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo en esta el diario de gustavo final bueno pero antes de mencionar les voy a mostrar el diario que escribí precisamente hablaré la amiga de sakura tomojo y el diario empieza se los voy a mostrar rápido bueno luego de que tomo yo sakureisha no encontraron del pueblo de oasis encontraron encontraron las reliquias del antiguo del antiguo pueblo del oasis enfrentaron al hombre de arena y lo vencieron pero sin más por el momento les voy a leer el diario que escribí bueno de acuerdo con el diario de gustavo esta parte nos inicia con sakura kinomoto y yaoban que han terminado de atrapar todas las cartas tomojo le dice a sakura es una lastima que ya no podré grabar tus hazañas la dulce voz de tomojo rompió el silencio de sakura y dice ahora que harás tomojo ya pensaré en algo sakura luego tenemos que luego tenemos que sakura tiene que hay que ir a buscar a nuestro los amigos todos nos salvamos de esa amalancha de nieve casi todos perdimos de vista 5 de nuestros amigos por el desierto caminaron y el gusano de arena los volvió a atacar atacar los volvió a atacar atacar y yaoban dijo otra vez ese gusano molesto ya hemos vencido una y otra vez recuerden esos libros de nuestro amigo ursotavo que describe que aquí en el desierto hay jeroglíficos de antiguos habitantes que existieron hace tiempo claro que lo recuerdo sakura incluso grabó un video de esa descripción de nuestro amigo para ya no podra perder el tiempo ya ni hicimos frente al gusano ya se habían aburrido dicho por el mismo shaora a través del desierto han encontrado a sus amigos feri rando y su hermana meri rando shu sakura le ha preguntado a ellos amigos están bien si estamos bien pero gusano gusotavo y sus hermanos y sus hermanos no mi hermana y yo pensamos que ya están muertas tengo una corazonada de que ellos están bien hay que buscarlos tal vez tengas razón tomoyo continuaron por el bosque hasta que llegan hasta que llegaron a un continuaron por el bosque hasta que llegaron a un bosque de cerezos con restos de nieve en ese lugar estaban los hermanos el oro feusto y gea los ayudaron y tomoyo les pregunta que si están bien que si responden que están que están bien bueno y para ya no perder el tiempo vayamos con con tomoyo sakura y sha shaoran que están buscando los jeroglíficos y creo que será bueno poner unas escaleras aquí para cuando quieras subir a colocar un libro donde están las escaleras están las escaleras también vamos a poner una gran maceta una gran maceta con donde está el girasol y 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 que te supiste es esconder escalera bueno ya esta el escalera ya esta la escalera ya esta la escalera y y Bueno, ya terminé con lo de Tomoyo. En el siguiente video hablaré sobre mis aventuras cuando conocí a la familia. Cuando conocí a una familia. Pero, mientras eso ya pasamos a ver con lo último. De Sakura. Bye. Gracias. 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 Es hora de descansar. Tenemos que ir mañana a explorar el desierto y encontrar los jeroglíficos. Nuestro amigo está volviendo en el sur en uno de esos libros que leímos. Y amaneció y es un día lluvioso. Vamos a buscar los jeroglíficos. 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 Los jeroglíficos. ¡Suscríbete! si! Sí, el osno vraguyo esa, ese gusano es una b soon molestia i i i i i i i i ¡Vamos! 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 ¡Qué mal día! Amanece lloviendo Luego nos aparece nuevamente el gusano Que es una molestia Y luego está esta tormenta de arena Que no se puede Todavía no se puede quitar ¡Vamos! 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 ¡Evet! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Todo ahí se... Gracias. 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 Oh, me paso la tormenta de arena, vamos a buscar los gerencílicos y regresar antes de que el gusano vuelva a aparecer. Este gusano, este es el gusano, y ahora me dice, vaya este gusano, sí que ocasionó mucho daño en el desierto. Ah, miren, estos son unos gilíficos de los que menciona Gustavo. No, 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 nada más que esta parte también está destruida por el gusano, porque el gusano se destruyó aquí. No, no, nada más que esta parte también está destruida por el gusano. No, no, nada más que esta parte también está destruida por el gusano. ¿Qué extraño es esto? ¿Una cabra en el desierto? Yo que sepa las cabras, yo que sepa las cabras no viven en el desierto. No, no, nada más que esta parte también está destruida por el gusano. No, nada más que esta parte también está destruida por el gusano. No, nada más que esta parte también está destruida por el gusano. No, nada más que esta parte también está destruida por el gusano. No, nada más que esta parte también está destruida por el gusano. No, nada más que esta parte también está destruida por el gusano. Vaya, parece que hay varias cuencas en el desierto En esa pirámide hay más A ver qué hay dentro de esa pirámide Miren, son los mismos líbicos que aparecen en el otro éxtil más allá Ah, miren, son los mismos jeroglíficos que dice Gustavo en sus libros Y que este fue el templo del desierto de Haku Templo del desierto de Haku Hay piedras Según lo que dijo Gustavo, es que en este libro Describe que Esos son los antepasados de los antiguos poblanos Adoraban a Haku Adoraban a Haku Adoraban a Haku En este templo era cuando se reunían para cuando iba a iniciar una guerra en el desierto Adoraban a Haku 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!